Este 28 de noviembre Ludvika Paleta cumplió 40 años y lo celebró al lado de sus seres queridos, entre ellos su esposo Emiliano, hijo del expresidente Carlos Salinas. En 2013 Ludvika Paleta contrajo nupcias con el hijo de Carlos de Salinas, y si antes estaba en la mira de los medios de comunicación, tras su enlace con el hijo de un político, más. Al parecer, tras su matrimonio con el hijo de Carlos Salinas, a la actriz no le han faltado las lujosas fiestas, y menos en una fecha tan especial como lo es su cumpleaños. Ludvika Paleta y su pareja son muy discretos en su vida personal, sin embargo, esta vez los admiradores de la actriz se enteraron del lujoso festejo gracias a que su hermana Dominika Paleta compartió una que otra imagen del evento, las cuales fueron recuperadas por la revista Gente con Clase. En sus historias de Instagram, Dominika Paleta publicó una fotografía en la que se observa a Ludvika al lado de su esposo, a quien en pocas ocasiones se le ha visto con una sonrisa tan pronunciada como la de dicha imagen. Dominika Paleta escribió una mensaje en el que da entender que su hermana y queñados son muy felices juntas, las quiero tantos, mi pareja favorita. Dominika Paleta compartió otra postal en la que aparece ella sola con un elegante atuendo y llena de alegría. La actriz dejó claro que a sus 40 años es muy feliz, pues acompañó la imagen con la siguiente leyenda. Así llegó a un año más de vida. Feliz, llena de ilusiones, rodeada de amor con salud y trabajo. Fuentes, Instagram y gente con clase anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.